¡Vamos a la misa! ¡Con Pablo y su ritmo latino! ¡A los amigos que se encuentran en Nueva York! ¡Cheche! ¡Vamos a la misa! Dime, cariño mío, si de mí no te esperas Dime si ya pillaste tú el árbol que yo te di Porque yo sin ti me muero, si estoy adorando Y si te encuentras muy lejos de aquí Te pido, vuelvas a mí ¡Vuelve! 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 Dime si me recuerdas tú el árbol Dime si no me vas Dime si me recuerdas tú el árbol Y a mí regresarás ¡Uh! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Sobrezo! ¡Volamos, ríos, ríos, ríos! ¡Las caminas buenas! ¡Espero, México! ¡Quieres un millón grande! ¡Otro, gallo! ¡Baila! ¡Baila! ¡Dime, cariño mío! ¡Dime, venido de placer! ¡Dime, si me olvidaste tú! ¡Con todo lo que yo te di! ¡Que yo sin ti me muero! ¡Siempre te adoro recordar! ¡Y si me encuentras muy lejos de ti! ¡Dime, no vuelvas a mí! ¡Dime, venido de esas cosas! ¡Dime, si me recuerdas tú! ¡Dime, si volverás! ¡Dime, si me recuerdas también! ¡Hasta la próxima!